Hola señor Mabel, ¿cómo estás? Bien. Yo estoy bien acá en mi casa, estoy más tranquila. Cuando vino mi papá, vino con barbijo, mi hermanita decía, sacate barbijo, sacate barbijo. Y él le decía que no puede sacarse. Estoy contenta con la tarea esta que lo mandaste ahora de la cebolla. Y la planté yo en la tierra, en el agua. Porque yo sé que ese cosito verde se hace feo y no lo pude plantar y lo puse en tierra. Así que lo puse y ahora está floreciendo. Y tengo una planta más que planté en la planta de mi abuela, que estamos acá. Y hasta un montón ya lo planté, lo sacaron para cocinar y todo ya. Está re grande ya, no sabés. Ya creció un montón, así va hasta la otra que planté ahora. Chao señor. Hola Lara, qué bueno. Sí, me imaginé que a vos te iba a encantar la experiencia de la zanahoria o de la cebolla, porque a vos te encantan las plantas. Así que me imagino que ya la hiciste y ahora vas a estar observando qué pasa en estos días. Me alegro mi amor, te mando un beso enorme. Me alegro que ya tu papá esté en tu casa, que ya tenga el alta, que tu hermanito se sorprenda porque usa barbijo. Y bueno, vamos a estar todos con barbijos igual. Pero bueno, les mando un beso enorme. Cuídense mucho y ojalá nos podamos volver a ver prontito.